Música épica número 6. Nombre de la música, héroes espaciales. Autor, Max Coe Music. Esta música es perfecta para darle ese toque épico único a tus proyectos. Música épica número 6. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música épica número 6. Música épica número 6.